La primera vez que te conocí, supe que tú serías para mí Bailando break con el DJ, grafiteando así de ti, me enamoré, baby Yo te entregué mi vida y mi dolor en una triste esquina Por favor, súbele a la cocina, que este amor no tiene rumbo ni salida El humo para el otro, del foco medio loco, forjándome a otro porro, amar y la provoco En la calle yo te encontré, o ella me encontró, yo no sé, yo no sé No olvidaré, como es que empecé, olvídame si quieres porque no lo dejaré Te cantaré, canciones de, mi vida, mi tristeza, mi alegría y mi ayer Met you on the come up, I got lucky, my baby Didn't have a dollar, but you love me, my baby Now he's splitting ends up, loco, loco Bobo to a Benz truck, loco, loco From buying gin and juice with a coupon And fucking you doggie style to partying with Snoop Dogg Before I got a yes, I read a lot of Nose Rudolph Delusion and self-belief's what I always choose to move off Met you early on, I was infatuated quickly You gave me direction, why these other bitches trick me I can never give my heart to them, cause it was yours Made it to the penthouse from the basement, no Soy marihuana y borracho, bandillero sin control En el barrio fumando, la vida que elegí Estaré, yo estaré contigo, contigo Solo contigo Escápate esta noche conmigo, conmigo Solo contigo The only woman in the world that I love, that I love The only woman in the world who's got my trust, who's got my trust Hip Hop Latino en el micro agresivo Siente el latido de mi corazón herido Mi barrio es testigo Y aunque cante lo que cante, yo me quedo contigo Hip Hop, H-I-P, H-O-P Saca el toque en Los Ángeles, todos locotes Pásame un cigarro pa'l rebote Saca la ceniza y el bote No lo apagues Yo le fumo, yo un techito Humo De tanta hierba que consumo El mundo es un barrio, el barrio es un mundo Métete conmigo y yo te chingo en un segundo Estaré, yo estaré contigo, contigo Solo contigo Escápate esta noche conmigo, conmigo Solo contigo The only woman in the world that I love, that I love The only woman in the world who's got my trust, who's got my trust You Dale, yeah Vale, santa fe En la santa fe Ross Pura música de barrio Desde Los Ángeles Un saludo para el DECA 4-7 Treadway Palmao y toda la raza Pura santa, loco